No se puede negar que muchas de estas bebidas cargadas de carbohidratos, calorías y azúcar no son buenas para ti ni para tu figura, pero si eliges esta bebida en particular, descubrirás que inclusive puede ser buena para tu salud. ¿De qué bebida hablamos? El vino tinto siempre es el más popular en cuanto a bebidas alcohólicas con beneficios para la salud, aunque la ciencia demuestra que en realidad es el whisky, y este es el porqué. Antiguamente, el whisky se usaba con fines medicinales. A menudo se usaba como antiséptico en los campos sangrientos de batalla. Es un cliché de película, pero un estudio publicado en Annals of Microbiology dio credibilidad a esta práctica. El estudio analizó cuántos tipos de bacterias podrían sobrevivir en el hielo encontrado en un bar o restaurante, y los resultados no fueron buenos. Se encontraron 31 especies diferentes de bacterias, incluyendo la que causa infecciones por esta filococo. Luego, los investigadores midieron su resistencia a diferentes tipos de alcohol, incluyendo el whisky y el vodka, así como diferentes tipos de mezclas y diferentes condiciones ambientales. Las bacterias continuaron creciendo y nadando en todas las muestras excepto en una, el whisky. Era la única bebida que se deshacía de todos los tipos de bacterias. ¿Deberías llevar un frasco de whisky siempre contigo? ¿Deberías pedir solo whisky en restaurantes y bares? No te diremos cómo vivir tu vida. Pero, sí, no te descontroles, ¿ok? Dios mío, ella bebía tanto. Es tan rápido. Pero solo porque no aconsejamos que lo bebas todo el día, todos los días, no quiere decir que un trago cada tanto no haga maravillas. Un ejemplo, en septiembre del 2018, la británica Grace Jones cumplió 112 años, siendo la mujer más vieja de Gran Bretaña. NPR habló con ella, conocida por sus amigos como Amazing Grace, y le preguntaron a qué le atribuyó su larga vida. ¿Su respuesta? Tomar un vaso de whisky de Malta cada noche antes de acostarse. Ella pone su longevidad a la noche de whisky que todavía disfruta. Mi pequeña caja de whisky, no he bebido nada más. Mmm, suena demasiado bueno como para ser verdad, ¿no? Puede que no lo sea. Investigaciones científicas revelaron que el whisky tiene propiedades fascinantes, como la alta concentración de ácido elágico. Esos son los antioxidantes que ayudan a tu cuerpo a destruir células rebeldes. En otras palabras, ayuda a combatir enfermedades. Es como el vino, pero con más de estos pequeños guerreros. Y hablando de antioxidantes, analicemos la antigua creencia de que un Hot Toddy es todo lo que el médico receta cuando estás resfriado. El Hot Toddy, tradicionalmente hecho con agua caliente, whisky, miel y limón, es básicamente medicina, según el Dr. William Schaffner, presidente de Medicina Preventiva de la Universidad de Vanderbilt. Bueno, tal vez no curará tu resfriado, pero disminuirá los síntomas. El agua caliente ayudará a limpiar la congestión, y la miel alivia el dolor de garganta. Mientras tanto, ese whisky dilatará los vasos sanguíneos, aliviará la sensación de hinchazón y ayudará a tu sistema inmunológico aliviar con la infección. Un Hot Toddy antes de acostarte también podría ayudarte a dormir más rápido. Y el sueño es clave para recuperarse. Curiosamente, toda esta investigación científica sólo reafirma lo que nuestros antepasados ya sabían, dice el escocés. Esta bebida tradicional de Irlanda y Gran Bretaña originalmente recibió el nombre de whisky peata, que se traduce como agua de vida. Y un tratado del siglo XVI de un historiador llamado Rafael Hollinshed, muestra lo valioso que era para la salud. Escribió, tomado con moderación, retrasa la edad, corta la flema, ayuda a la digestión, cura la hidropecía, disminuye la obstrucción, evita los mareos y jaquecas, problemas con la lengua, dolores estomacales, ruidos de las tripas, manos temblorosas, dolores de hueso. Sí, es realmente un licor soberano si se toma de forma ordenada. Bueno, no obtendrás una recomendación más brillante que esa, ¿no? Ahora que la ciencia comienza a respaldar los beneficios del whisky, los cuales son varios, años, ya tienes motivo para tomarte algunos traguitos de vez en cuando. Después de todo, todos conocen ese viejo dicho, O algo así. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Mashed sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.